Una especie de bonus track insólito, así que no quiero extenderme más, solamente que disfruten, pedirles disculpas también por la demora del inicio, pero hay tantas cosas que suceden que tuve que estar en alguna otra antes, así que los dejo con nuestros invitados, disfrútenlos que realmente es un verdadero honor, les agradezco enormemente que estén compartiendo este momento con nosotros. Así que, muchas gracias. Gracias a todos, como decía nuestro becano, la verdad que es un honor para nosotros, en particular para los que somos de la carrera de Imagen y Sonido, poder que esté hoy con nosotros Lucrecia y la verdad que el mix con Alejandro no estaba originalmente planeado, pero realmente va a ser al contrario, potencial y va a ser un disfrute para todos nosotros. La verdad que muchísimas gracias por venir, por compartir estos momentos con nosotros y bienvenidos a la Universidad Pública. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, es tremendamente emocionante ver esto lleno y aparte ver esto bien, porque yo hice acá el CBC y nos moríamos de frío, no se escuchaba nada. Bueno, voy a explicar algunas cosas para que no haya confusiones. Esa fiesta que se vio al principio, es un test, ¿es una fiesta de Alejandro o una fiesta mía? Sí, no quería que quede esa idea confusa, después algún par de nos haga algún tipo de juicio. Bueno, voy a tratar de aprovechar bien esta hora para compartir con ustedes unas ideas un poco deshilachadas en las que estoy ahora focalizada. ¿Vos querías saludar? Hola. Y es, no sé si me permita, si alguien prestó atención, que decía acerca del futuro. Y con todo lo que pasó en estos días pensé, uy, Dios mío, ¿qué decir ahora? Sí, 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 sí. Bueno, así que lo que les quería... Voy a mirar primero mi machetín. El tema acerca del futuro tenía que ver con la narrativa. Supongo que acá que hay gente tan estudiosa y, aparte, accediendo a contenidos tan múltiples. Tendrán ustedes algunas ideas acerca de qué es la narrativa, para qué sirve. Yo por acá me vi, en otra charla, me había notado esto que todavía me parece vigente. Bueno, la idea deshilachada de la que voy a hablar hoy es que para mí la narrativa es una especie de ritual para creer en el tiempo y para domesticar en la idea del tiempo y en cómo concebimos el tiempo. Y el uso, lo que voy a decir es muy simplificado, pero el uso que yo creo hemos dado a grandes rasgos a la narrativa es, bueno, fundamentalmente para consolarnos de la muerte, para fortalecernos ante las dificultades, bueno, eso podría ser también consolarnos de la muerte, para liberarnos de los opresores y para oprimir. Es decir, que los usos de la narrativa, y esto simplificando y generalizando, imagínense si entramos específicamente en alguna de estas sentencias. Y la idea, entonces, es que, ¿por qué pienso, digamos, y por qué me pareció que quería compartir esto con ustedes y por qué me parece algo pertinente para hacer en estos tiempos? Porque, de una manera un poco irresponsable, en algunas entrevistas, hablé mal de Netflix, que ahora es como hablar mal de Dios, y peor hablar mal de Dios. Y entonces, y hablé mal un poco de la serie, pero yo no hablé mal de la manera descontextualizada que se desparramaron algunas frases, podía parecer como una cosa rebelde y provocativa, así, para hacerse un poco, hacerse la rara, la única, pero no era ese el objetivo de esos comentarios. Y tenían que ver con esta idea de domesticar en el tiempo, sobre todo domesticarnos en la idea de futuro, que es una cosa muy palpable en la narrativa audiovisual. Entonces, cuando digo narrativa, me estoy refiriendo básicamente a la narrativa audiovisual, porque en verdad, en la literatura creo que la tradición literaria y la historia de la literatura es tan larga, que ha tenido muchas más idas y venidas. En cambio, la historia de la narrativa audiovisual tiene poco más de 100 años, es básicamente clase media blanca, es decir, que estamos todavía en unos estadios muy primitivos de la narrativa audiovisual, ¿verdad? Y esto a lo que yo me voy a referir específicamente, que es lo que más o menos he hecho en mi vida, es sobre narrativa audiovisual. Y la sensación que tengo, que esto que está pasando en este auge extraordinario del consumo de series, mucho más allá de qué traten las series, y por favor nadie diga, pero Black Mirror, me dé un ejemplo de algo que le parece que escapa a la construcción clásica, a la organización clásica del relato. Es notable que estamos en una época de un altísimo consumo narrativo y con un altísimo nivel de formateo de cómo organizar eso, lo que ya se sabe acerca de cómo organizar los capítulos, las temporadas, cómo enganchar una cosa con la otra, con todas las variaciones y genialidades que hay dentro de eso, que no cabe ninguna duda y no vayan a pensar que yo no me doy cuenta, el enorme talento que hay alrededor de las series y todo lo que anda dando vuelta por ahí. Y también la enorme cantidad de cosas igualísimas a otras, ¿no? Pero lo que me preocupa fundamentalmente esto, lo pongo en Netflix porque todavía no hay muchas otras plataformas que tengan el nivel de organización y de globalización que tiene Netflix. Porque cada vez que voy en cualquier lugar del mundo a dar una charla o me encuentro con jóvenes que están estudiando cine, están todos preparando una cosa para Netflix porque va a llegar un emisario de Netflix que ahora es como un apóstol, que viene a buscar las ideas y todo el mundo tiene una ilusión. Y también, imagínense nosotros, en un tercer mundo, el tercer mundo con la precariedad de nuestras economías, con la imposibilidad de imaginar un trabajo certero, aparece el apóstol de Netflix y por supuesto vamos a presentar cualquier cosa simplemente porque queremos trabajar. Porque ya la discusión acerca de qué modelos narrativos, un poco en la desesperación por el trabajo, queda como un lujo, ¿no? Discutir sobre eso. Pero bueno, como tenemos el lujo de estar en este espacio en la universidad pública donde podemos hablar de cosas sin estar pensando, bueno, me imagino que algunos estarán con esto que está pasando, muy afligidos con la cosa económica, pero bueno, podemos hacer un pequeño paréntesis y hablar de cosas que no tienen urgencia, pero que necesitamos pensar. Oh, yo quisiera pensar con ustedes. Y bueno, este pequeño problema que tengo en la mano, quiero decirlo porque también... No sé si han visto eso que se llama hoverboard. ¿Conocen? ¿Hay alguien que se consorizó? Se retina inmediatamente. Bueno, es muy peligroso. Les digo una patineta eléctrica y terminé así. Les digo por si acaso, porque antes de subirse, vean videos de YouTube. Bueno, porque creo que salí bastante barato el accidente. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Tenés que estar ahí? ¿Quieres abrir para algo? Me gusta ser la asistente de una inválida. Bueno, pues... Bueno, pues... Universidad Pública... Puede pasar. Gracias. Algo relativo a la narrativa audiovisual, ¿sabrán que este esquema del tiempo, este esquema, esta forma de representar el tiempo, es muy útil? ¿No? Allá se ve, no se ve nada, ¿no? Allá tampoco se ve. A ver, hay un poco más de luz. Es que a veces si rebota es peor. Me voy a marcar más. Es una flecha. Ahí está. Aplausos. 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 que uno necesita compartir con alguien, uno dice, bueno, la película empieza acá, aquí pasa no sé qué, y acá no sé qué, y acá no está, así, así, y uno puede explicarle a los compañeros de qué se trata esto, ¿no? No está hablando de una película, un corto, es absolutamente útil. Esta flecha, en otras charlas que están en YouTube, así que no voy a detenerme. Esta flecha, para mí, es una flecha que está relacionada, indudablemente, con la visión, con la mirada, ¿no? Acá pondría un ojo. Cuando nosotros pensamos en el tiempo, el futuro siempre está adelante, hacia adelante. La ubicación espacial, digamos, de la manera en que esquematizamos el tiempo en el espacio, y piensa en la cantidad de frases que hay, el futuro siempre está adelante, el pasado está atrás, tenemos gestos, expresiones, que nos permiten... Si alguien está haciendo así, supongamos que es una película muda, y hace así, o no sé qué, no es que se está pantallando la oreja, todos entendemos que está hablando de algo de olvidar o de dejar atrás. El pasado se deja atrás, y el futuro está hacia adelante. Esto no es una arbitrariedad, porque obviamente ni el pasado y el futuro no existen en ningún lugar, y el tiempo es una categoría que su asociación con el espacio es muy arbitraria, ¿no? De poner el futuro adelante. Hay culturas, me dijeron que en Tailandia, pero yo sabía que en Tailandia hay una excepción de tiempo en donde el futuro está atrás, y también en el mundo aymara, existe una forma de imaginar el tiempo en donde el futuro está atrás. ¿En Tucumán cómo es? En el lugar que está ahí. Y entonces, esa manera que tenemos, que es una cosa arbitraria, pero absolutamente útil, y nos ha ayudado a todo el desarrollo tecnológico, nos ha servido enormemente para nuestro trabajo de narrativo. Esa flecha del tiempo, para mí, es por lo cual nuestra cultura es una cultura visual. No porque cada vez usamos más los ojos, sino porque profundamente pensamos el tiempo en relación con la mirada. Si él, si... ¿Querés sentarte? Si acá está el futuro, si el futuro, y era este el tema de la charla, si al final de esa línea está el futuro, y si toda la narrativa está organizada hacia ese fin, cuando hablo de esta manera tan esquemática, hablo de la narrativa hegemónica que es muy esquemática, vieron que el gran problema, que no se espoilé la serie, que no se espoilé la película, lo que se puede espoilear es aquella cosa construida de una manera tal, que lo que pasa acá puede destrozar el disfrute de todo esto. Esa manera de pensar la narrativa a mí me parece sumamente de nuestra confianza en la existencia del futuro que la economía, el orden, el trabajo. Digamos, si no fervientemente creemos que existe el futuro, no podemos endeudarnos, no podemos generar mecanismos de cobro de deudas, de crédito. La necesidad de que nosotros creamos en el futuro es notablemente muy importante para el sistema. Y yo creo que la narrativa, y sobre todo la hegemónica, que tan fuertemente se basa en el futuro y que tanto terror tiene el espoileo, es una narrativa en donde uno nunca está concentrado en lo que está viendo, siempre está pensando en lo que va a pasar. Siempre estamos sentados frente a la cosa, pantalla, lo que sea, donde estemos viendo eso, un pasito más allá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me dije? ¿Qué me dije? ¿Qué me dije? Hay un ir hacia adelante, un ir hacia el futuro en esa narrativa. Ese esquema es extraordinario, ha hecho obras maestras increíbles. Y no me parece en sí malo, me parece peligroso cuando ya se vuelve hegemónico. Y es eso lo que quiero, lo que estoy criticando. No su carácter, su arbitrariedad y su carácter de invención humana, sino su carácter hegemónico. Entonces, ¿habán escuchado hablar del arco dramático? ¿Han escuchado hablar de eso? Parece que desde acá hay un arco. Esto es un invento, digamos, lo hemos inventado nosotros y no tendríamos por qué obedecerlo, salvo que nos fuera útil. Pero curiosamente, en muchos lugares se enseña el arco dramático, y a mí me lo viven preguntando cuando voy a presentar un proyecto, como una cosa que tiene que estar sí o sí. Este arco, para mí, lo único que significa es que uno nunca está en un lugar. Siempre está, o en su vida o en bajada, pero uno nunca está en un lugar. Y yo pienso que existe, y es interesante, los modelos narrativos que nos permitan estar intensamente en el momento de lo que estamos viendo. Y no pensando, ¿y quién es? ¿y qué va a pasar? ¿y cómo es? Que no en esa ansiedad hacia el futuro. Esa ansiedad hacia el futuro, supongo que la... Esa ansiedad hacia el futuro, supongo que percibirán este modelo en cómo está organizado el tiempo de la vida de los buenos, voy a decir. Las vidas en los que se proponen algo y logran las cosas, ¿no? Quiero ser abogado, me recibo. Siempre acá hay algo que se plantea como un deseo y que genera una línea hacia el futuro. ¿De qué carreras están acá? ¿Qué carreras son? Solo diseño de imagen y sonido, arquitectura, diseño gráfico, paisajismo, ¿qué? Ah, de todo, bueno. No, mejor. Este... El día que ustedes dijeron, este... voy a estudiar diseño de imagen y sonido, bueno, ya los padres de ustedes son de otra generación, pero en mi época se imaginaban que íbamos a terminar en una fiesta así. Hola, Alejandro. ¿Qué pasó? Este... Pero bueno, ya no, por suerte, ahora los padres se imaginan que van a terminar haciendo una serie en Netflix. Pero eso es lo que ustedes enuncien desde esto hasta soy bareo, soy mujer, soy heterosexual, soy sexo fluido, soy... Todo genera una línea de tiempo. Todo lo que anunciamos acerca de nosotros mismos o de nuestros deseos de ser, genera una línea de tiempo. Imaginaria en todos. Ustedes dicen, voy a estudiar imagen y sonido, y los padres se imaginan, y bueno, este chico yo cuando veía los, me di cuenta que es para eso. Entonces, los padres fantasean e imaginan un futuro absolutamente exitoso. Ahora, supongamos que a los padres, si esto fuera posible, cuando existan las computadoras cuánticas y el big data y todo eso, ya pueda ser analizado instantáneamente con millones y millones de variables por cada uno de nosotros. Imagínense que si ustedes lo dicen a sus padres, voy a hacer diseño de imagen y sonido, los padres ponen nombre, y dicen, no va a lograr nada en diseño de imagen y sonido. O sea, en eso, nada. ¿Qué va a hacer? No se sabe, pero en eso no va a llegar la Netflix en ningún lugar. Eso quita valor al deseo expresado en ese primer enunciado cuando dijeron, quiero estudiar imágenes y sonido. No, ¿no es cierto? Porque ustedes se van a entregar a una experiencia en donde ese objetivo está entre muchas otras cosas que les puede suceder y cada cosa que aprendan, no sabemos para dónde los va a llevar. Pero, curiosamente, nuestra cultura desata inmediatamente esta línea. Y esa línea es la que no nos deja dormir porque pensamos que no vamos a lograr la tal cosa. Es lo mismo, ese modelo narrativo de estar siempre pensando qué va a pasar, es el mismo que gobierna nuestras vidas sometidas a esas necesidades de éxito, necesidades de lograr determinadas cosas. Y eso me parece que es el futuro que cuestiono y que deseado compartir con ustedes. Y todas estas ideas no están, nunca van a ser conclusiones, ni creo, ni tampoco soy gurú de nada, porque imagínense que yo en el 2008 dije, Facebook no va a funcionar. Les advierto esto para que sepan y no se tomen todos estos pechos. Ese tiempo organizado hacia el futuro, ese estar siempre lanzados hacia el futuro, mientras miramos una película, esa forma de escribir un guión en donde nunca importa lo que pasa, sino lo que va a pasar, me parece a mí que se ha vuelto hegemónico y es terriblemente pobre. Porque genera una estructura de una construcción del sentido en una sola dirección, o fuertemente en una dirección. Y una película, ahora sí vamos a apagar. Capaz que, no sé cuándo, vine hace cuatro años a dar una charla y creo que ya hice mi truco malo del... Ahora lo voy a hacer de nuevo, porque me parece que esto, no digo que sea un antídoto, pero es una alternativa. Por favor. Todo, todo, todo. No te caes. Bueno. Voy a, simplemente, frente a este modelo... Ojo, que no estoy diciendo que yo no lo he usado, sin duda, de todas las películas que he hecho, he usado de todo. Pero he usado eso combinado con otras cosas. Este modelo, es un modelo que se puede pichear. Ustedes han escuchado esa palabra, ¿no? Detesto. Ah, usted es de una campaña mundial en contra del picheo. Solamente lo que tiene un nivel tal de esquema puede ser pichado. Sí, por favor. El picheo viene del mundo de la publicidad y, por supuesto, ahí los objetivos de comunicación son tan precisos que la señora o el señor de tal edad, de tal clase, compren tal pasta del diente y no la otra. Por supuesto que ahí tiene sentido pichear de qué se trata la publicidad. Pero una película, si una película se puede pichear, significa que no merece ser filmada. Y ahora... Acuérdense que pensé que Facebook no iba a funcionar. O sea, puede ser que lo que estoy diciendo sea un absoluto error. Ay, muy bien. Bueno, miren. Vamos a usar esta carra como ejemplo. Miren cómo Alejandro y yo venimos mucho de... Diría de la droga, por ejemplo. Esto fue dicho en la oscuridad y nadie sabe quién lo dijo. Bueno, miren. Hay un concepto que... Un concepto alternativo. ¿Cómo? No, no, no. Hay un concepto alternativo para pensar el tiempo. Y para mí tiene que ver con la idea de inmersión. De... Es una idea un poco... Que viene un poco de una física de segundo año del colegio. O sea, no hace falta mucha competencia intelectual para esto. Pero fue una idea que para mí fue fundamental para pensar. Estar inmerso significa que no hay vacío. Después, esto no lo vamos a desarrollar hoy, pero... Simplemente piensen que la existencia del no vacío genera la proximidad y la continuidad entre una cosa y la otra. ¿Dónde se termina una persona y dónde empieza la otra? Parecería ser en la piel porque así funcionan nuestros ojos y nuestro tacto percibe ese límite. Pero no sabemos, cuando se entiende un poco mejor cómo funciona todo el tema cuántico de un cuerpo humano, no sabemos cuál será ese... ¿Dónde estará exactamente ese límite de lo que... de la cantidad de átomos y cositas y particulitas que moveremos nosotros mientras... digo, en torno a nuestro cuerpo y donde esa piel no es el límite. Bueno, imaginemos entonces estar inmersos, que es una experiencia real, porque estamos inmersos en aire. Si uno... Esto no lo puedo volcar, pero esto... Si nos imaginamos la experiencia de la pileta de natación, ¿no? Y estamos en el fondo, estamos metidos en el agua, todos hemos tenido esa experiencia y esa experiencia es reveladora. La presencia de cualquier persona no depende de que lo veamos, sino simplemente si un primo se tira al agua, vamos a sentir que el agua se mueve y si somos sordos igual vamos a percibir que alguien ha entrado en el agua. El fluido elástico que es el agua se desplaza al entrar otro cuerpo y nuestro cuerpo lo percibe. Esta idea, por asociación, es exactamente cómo funciona el sonido en el espacio. Para que el sonido se propague, para que las ondas, que son diferencias de presión, es decir, que las partículas van de un... se desplazan y vuelven, ¿no? Bueno, qué suerte que no están viendo mi gesto, por si hay alguien que sepa realmente de esto, no van a notarlo. Bueno, pero es eso, el sonido se desplaza por diferencias de presión. No es que mueve una partícula de algo y esa partícula se va para allá, sino que mueve una, hace presión sobre lo que está más allá y así esa presión se va transmitiendo. Que es lo mismo que sucede en el agua. Ambas cosas son fluidos elásticos. El sonido para mí me sirvió para pensar, por si, otros, pequeñas, cosas alternativas a la idea de entender el tiempo desde la visión. Miren, sí, a ver, ahora me lo tenés este. Miren, sí, yo, esto supongamos que es una pileta de natación, supongamos que esto es lo que ven desde abajo, estamos viendo el cielo, ¿no? Pero este esquema se repite. Si yo pusiese esto así, o si a esta jarra la volcara, lo cual me gustaría que me caería el agua, pero a ver, con el vaso lo hago. Si esta es una pileta, y esto es un cine, se entiende bien que este volumen de aire enfrentado a esa superficie de luz, ¿no? Esa asociación digo porque para pensar el sonido en el cine. Sí, si querés ya pones para mí. Voy a dejar esto. Llévatela acá ahora. Entonces, la sala de cine es un volumen de aire, como si estuviésemos en una piscina y acá estuviese, digamos, este sería el lugar, el rectángulo de luz. Y ese volumen de aire en el que estamos inmersos es donde el sonido de una película se propaga. El sonido de una película y de lo que sea se propaga en el aire. Pero nosotros estamos encerrados en ese espacio con ese material que no podemos parar, como cuando uno cierra los ojos, deja de ver la película. También el sonido es una cosa que no podemos parar. Y que su relación con el significante, con el referente, no es tan directa como en la imagen. Si vemos una imagen de una silla, es una silla. Es muy difícil que alguien diga, es un auto. Aunque sea un segundo que vio la imagen. Pero, en cambio, escucho este ruido, o ese otro, y puede ser una silla, puede ser una mesa, puede ser una persona con una herramienta. Es decir, el sonido, su capacidad de representación es mucho más ambigua que la que tiene la imagen. Todas estas cosas me dieron a mí la pauta de que ir por el camino del sonido era un camino menos terminante. Generaba, y respecto a esta estructura, supongamos que hubiéramos nacido, o que a partir del año que viene con otro presidente. Dicen que vamos a cambiar por completo el esquema, no va a ser más la línea, porque ya está agotado, y vamos a usar el sonido como la escucha, como sentido organizador del tiempo. Si eso sucediera, lo primero que va a pasar es que no nos va a servir la representación bidimensional de la línea. El sonido, que va en todas direcciones, va a necesitar, y la escucha, cuando escuchamos no necesitamos poner la cabeza en una particular dirección. Para ver, necesitamos tener nuestra cara enfrentada, para ver el futuro. Para escuchar, supongamos que vamos a armar unos temas nuevos de posicionamiento del tiempo en el espacio, si nos basáramos en sonido, no habría un lugar preciso para el presente y para el pasado. Perdón, para el pasado y para el futuro. Pero habría una cosa inequívoca, que es que en ese esquema, el presente, se parece también a ese, pero de otra manera, el presente está en el lugar físico del cuerpo, del organismo. Y todo lo otro que suceda es evocación de ese cuerpo. La memoria es el pasado, el deseo es el futuro. Y en esta idea de un esquema sonoro, y de cómo se desplazan las ondas en todas direcciones, inmediatamente necesitaríamos, para esquematizar el tiempo, de un volumen, así como este. Como este, como cualquiera. Un volumen en donde la organización causa consecuencias no es tan clara. Porque en esta línea, y eso es lo que más me preocupa, en esta línea, qué es causa y qué es consecuencia es bastante evidente. Parece claro. Y eso genera esquemas morales muy completos. Que parezca tan claro qué es causa y qué es consecuencia, y que eso se naturalice, y que esta idea de cómo funciona el tiempo está tan naturalizada que lo que estoy diciendo del sonido parece un disparate. Sin embargo, ha sido una invención como tantas de los hombres, que podríamos cambiar cuando queramos, cuando pensemos que nos va a resultar, o va a ser bueno, corrernos un poco. Entonces, en esta idea de pensar el tiempo como un volumen, sin una dirección, sobre todo eso. Nosotros, por suerte, en España tenemos algo que nos da una pista. La flecha, la flecha indica sentido, y el sentido es también lo que significa, ¿no? Esas dos acepciones de la palabra sentido. Entonces, en un espacio, en un volumen, si nuestra nueva representación del tiempo fuese un volumen, los acontecimientos estarían en suspenso como pequeñas partículas. Esta es mi idea, ¿no? Lo que estoy diciendo, por favor, es una invención para generar una herramienta que nos permita manejar de otra manera la narrativa. Si esto que digo es verdad o es mentira, no tiene importancia, porque eso es lo fantástico de los esquemas y de las ideas, que muchas veces no importa si son verdaderas o falsas, pero tienen consecuencias. Y esta idea que les digo, probablemente falsa, tiene consecuencias interesantes. Entonces, si los acontecimientos estuvieran en suspenso, como si dijéramos, purpurina, por si está ahora... flotando en suspenso en ese espacio, determinar qué es causa y qué es consecuencia requiere de una actividad y de una decisión. Como no están organizados los puntitos unos al lado del otro, y esto parece tan naturalizado, porque primero fue que mechorearon el estereo, después fue que no lo agarraron, después fue que lo metieron preso, y eso parece una cosa muy lógica. Pero, ¿qué pasó antes de que robaran el estereo, o quizás robar el estereo fue para comprar zapatillas? ¿Cuáles son las causas, consecuencias de cualquier gesta humana? En ese esquema, lleva inevitablemente hacia cierto conservaturismo. Esa es la visión hegemónica. Cualquier presunción moral puede organizarse muy rápidamente ahí. En esto que yo digo, es necesario pensar y determinar de manera muy arbitraria y voluntaria, qué es causa y qué es consecuencia. Y ya eso me parece a mí un pequeño paso para adelante como concepto de tiempo y para pensarlo tranquilamente. Esto puede parecer un poco descabellado, pero es bastante simple. De lo que estoy hablando es de una herramienta que es necesario frente a este proceso de domesticación en el tiempo, frente a esta manera narrativa hegemónica, es necesario que inventemos que cada uno de ustedes invente, porque el lugar de ustedes es absolutamente único. Lo que ustedes ven, lo que ustedes sienten, por más que las selfies se parezcan todas, es muy particular. Y cada uno de nosotros aprenda, por supuesto, no estoy diciendo que no, y lo único que creo que vale la pena es, digo, indiscutible, es que la educación es útil, pero la educación requiere de un momento de experimentación y en ese momento de experimentación la unicidad, no diría, la exclusividad de la existencia de cada uno de ustedes es fundamental. es decir, que a las herramientas de tal arco narrativo, el pitch, a todas esas cosas que nos enseñan, algunas son útiles, simplemente como punto de partida, tienen que agregarle una invención propia, una invención propia, y tienen que sentir el poder y la autoridad para hacer eso. porque la autoafirmación es como el primer pasito, eso decía Tarcó, que un director de cine está tan obligado a autodeterminarse que termina siendo un monstruo. Aún con ese riesgo yo te sugiero que vayan por ese camino de inventarse herramientas que les permitan escapar de una cosa que gobierna de una manera enloquecida nuestras propias vidas y la narrativa. Fijemos bien. Bueno, esas eran más o menos las ideas y ahora los que quieran preguntar y después pasamos a un momento más feliz de esta charla. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Por ahí es confuso, pero... Bueno, por ahí si es confuso pregunten mejor. ¿Cómo? Todo lo que yo hice lo hice con ese esquema. No me escapo de ese. Pero, por ejemplo, me permite también para... sobre todo eso para... lo de causa-consecuencia tiene que ver más con cuestiones éticas. de cómo uno define qué causa qué, qué cosa origina qué cosa. Eso es respecto de una especie de visión ética sobre el mundo. Pero, técnicamente, me permite pensar en... digamos, hay un esquema que a mí me sirve mucho para pensar en la escritura y es siempre tratando siempre de escaparme de esto, aunque en todas mis películas está esto, pero para escaparme un poco, porque nadie es tan vivo para escaparse de su propia estupidez. Digamos, realmente, la estupidez es una cosa que se construye con una precisión tan grande que es muy difícil. Digamos, uno tiene que inventar un montón de cosas para escapar. Bueno, yo me inventé que es esta, que me salva a veces, ¿no? Cuando yo pienso en la escritura, pienso siempre en un volumen en donde hay muchísimos planos donde quizás lo que más representaría esto sería el foco. Cómo voy de foco en primer plano, foco hacia el fondo, y como si estuviéramos viendo, imagínense el cuento de una abuela de ustedes, el audio, de una abuela de ustedes contándoles un cuento y ustedes mirando una pileta y hay cosas que suben, como un personaje sube y parece ya que va a salir del agua y se vuelve a hundir y aparece otra cosa, como si fuese una mezcla de tracks. Entonces, eso lo ves para mí es lo que yo llamo escritura en capas, que es no preocuparme tanto de esa estructura, sino preocuparme mucho de que cada escena tenga una multiplicidad de capas y que de lo que trate la película casi que esté en cada escena presente. Pongamos, la alusión a un personaje por algo del arte o un sonido que me remite a una cosa que ya escuché, que ya vi, a una escena que ya vi, o en fin, generar en ese espacio de la escena mientras sucede la escena no solamente una construcción de tiempo lineal, porque la película va del principio a fin, sino también una construcción temporal que para eso es genial el sonido y los elementos en la profundidad de campo para generar un uso del espacio, del tiempo en profundidad, eso, no en profundidad, una simultaneidad de tiempo, por ejemplo, un ejemplo que es el que más me acuerdo, por ejemplo, una escena donde unos hermanos hablan del pasado y el sonido que se escucha, que tiene levemente lógica con lo que está pasando pero no total, es de un patio de colegio que es un sonido que a nadie, digamos, ninguno de nosotros cuando escucha el sonido del recreo en un patio de colegio no tiene una inmediata referencia o sensación de infancia, es un sonido que a la mayoría de nosotros salvo alguien que quizás haya estudiado en su casa con su mamá que será como una cosa muy excepcional relacionamos ese sonido muy claramente con la infancia entonces para generar trabajar de esa manera eso no estoy diciendo digamos imagínense lo que yo he hecho es bastante clásico no es que les estoy proponiendo una cosa hiper punk que es esto que genial si alguien lo hace pero sino simplemente que es tan determinante esa estructura narrativa del arco y de que se yo que necesitamos generar pequeños mecanismos de escape para poder encontrar otras cosas porque ninguno de nosotros tiene una experiencia de su vida con esa forma nadie cuando recuerda a ver si yo digo bueno ahora recuerdan una escena de los 5 años y van primero los 16 y después van para atrás no sé que edad tienen pero 18 17 15 nadie el tiempo emocional el tiempo en que uno recuerda las cosas el tiempo de lo que uno desea que suceda no está organizado en una línea está organizado de una manera caótica quizás no es tan caótica pero parece caótica para eso digamos esto es una herramienta que permite pensar y permite a mí me permite escribir y organizar la escena el espacio de la imagen y lo que sucede de una manera nada que yo siento como un poco me escapo de mi propia tontera por supuesto lo logro esporádicamente porque no es tan fácil ¿cómo? ¿qué cosa? podría podría ser digamos lo que ponerle una cosa en el montaje que yo evito es un claro comienzo de escena y un claro fin porque eso va generando este ritmo que para mí es un ritmo que siempre está pintando en el futuro del que va a pasar o del como esas pequeñas estructuritas digamos hay una cosa como una especie de boca dentada que todas todas las escenas pueden tener un pequeño arquito dramático ¿no? esto que es interesante porque cualquier cosa que permaneciese sin dinámica deja de suceder digamos cualquier sonido constante que en esta habitación hay un montón como son tan constantes y no tienen variaciones desaparecen dejamos de percibirlo podemos anularlos porque son constantes entonces en la narrativa para generar tensión es importante la dinámica empieza una cosa y pasa y sube el tono no sé qué no sé qué esto es bastante clásico y después cada secuencia cada grupo de escena formará una secuencia que también tiene un un arco y después cada grupo de secuencia formará otra cosa y esta estructura es muy como se trabaja narrativamente con con digamos con estructura clásica narrativa yo lo que digo que eso a esta altura me parece un poco pavo y me parece que es necesario es imprescindible sobre todo con lo que ha cambiado la experiencia humana en los últimos años es imprescindible imprescindible que investiguen otras maneras de organizar el relato sobre todo de lo que yo conozco que es narrativo audiovisual y lo que termino esto relacionando con el principio me da la impresión que salvo algunas excepciones Netflix y ese modelo de plataformas que Amazon y van a salir otras más es el imperio de este sistema narrativo es como en ese sentido que es una marcha atrás de lo que había logrado cierto mundo documental y cierta por ejemplo han visto que mucha gente dice che qué bueno que está el documental de Osho o qué bueno que está el documental de Cambridge Analytica es una porquería como está filmado es una porquería como imaginado lo que pasa es que el tema es atractivo pero si les dan un artículo en una revista en dos hojas se enteran de lo mismo que pasó en eso lo que pasa es que es fascinante digamos lo que les quiero decir es que estamos otra vez limitándonos a contar hechos y no a opinar sobre las cosas y las formas de la mayoría por ejemplo ¿han visto eso que se llama Our Planet? que es fantástico es fantástico digo porque como está muy tuñado no se ven bien las cosas que son digitales las tomas en sí reales son increíbles pero un nivel de voluntad de humanizar las cuestiones humanas las cuestiones animales que casi no se ven cosas que te vayan a dar pena si te encariñaron un poco con un bicho y ese bicho se va a escapar si viene un depredador natural de ese bicho digamos estamos homogenizando demasiado el mundo yo cada vez prefiero alguien tartamudo que la fluidez de de los políticos necesitamos eso introducir y lo que les digo es eso ustedes ustedes portan una uniquísima visión y experiencia sobre el mundo que nadie conoce bueno quizás sus amigos y necesitamos de la particularidad de esas miradas porque es muy difícil entender de qué va todo esto no se entiende bien para qué existimos no creo que sea para no es claro ahora son muy jóvenes pero después se van a dar cuenta que hay muchas dudas para qué es todo esto yo a veces pienso que solamente la única utilidad de la humanidad es volver fosforescente al planeta porque cuando vas de noche en un avión es tan lindo todas las lucecitas y luego capaz que era eso de eso y eso se trataba todo pero pero otra cosa perdón estábamos en la etapa de las preguntas no, no lo supe nunca y después algunas cosas creo que no funcionan después no funcionan por ejemplo yo pienso que mis películas todas son cómicas él se ríe pero no se ríe toda la gente cuando las ve yo pienso que ahora mañana voy a presentar la cena después de 19 años en el Gomón y voy a pedir por favor suplicar que intenten ver desde esa perspectiva porque cuando se estrenó mi película era como película de autor que va a festival y arruinaron las otras posibilidades que tenía de ser vista pero nunca sabés ese ensayo horror y aparte por el ensayo horror yo el día que le mostré la cena a mi familia me dijeron esto no no funcionó me dijeron está buenísimo para nosotros pero y yo también pensaba eso y después me sorprendió y nunca lo hice pensando y ojalá que lo entiendan en Australia esa idea viste de que uno tiene que ser universal por favor así como les pido que se olviden del pecho olvídense de ser universales porque son universales ya su propia existencia en este mundo los vuelve universales no se pongan a explicar en sus cosas porque simplemente si transmiten lo que ustedes sienten con esas cosas lo va a entender todo el mundo y si no por lo menos se van a divertir en la China no sé en algún lugar no es muy difícil eso a ver si yo te conozco claro esto es fundamental porque todo cualquier construcción que hagamos estamos jugando con lo que el espectador prevé que va a suceder digamos cualquier encuadre que hagamos el espectador tiene una idea por ejemplo si uno encuadra así esto es muy básico pero bueno el cine de terror es muy bueno en ese sentido porque permite percibir muchas de estas cosas si suponete en un en un en un cuadre vos ponés un personaje caminando acá esto genera una ansiedad terrible es absurdo porque bueno genera ansiedad porque porque si hay una película de terror la ansiedad es atrof pero en cualquier cosa desequilibra una idea previa acerca del encuadre esta persona se está moviendo pero aunque fuese este plano fijo siempre la mirada parecería que ejerce obliga a un espacio hacia hacia donde va dirigida es un encuadre si yo no puedo borrar ahí el futuro me borran el futuro ustedes que llegaron tarde les voy a contar eres como una enfermera si yo acá hago este mismo encuadre pongo a la persona aquí y está mirando para allá este espacio vuelve estable al cuadro y esto cuando pasó por qué parece ser que leemos de izquierda a derecha por qué por el uno diría bueno porque escribimos así pero parece que los perros también escanean de izquierda a derecha será el neurobiológico vaya a saber será cultural no sabemos pero estas cosas conocer estas cosas permite jugar con esas cosas por eso es bueno ver películas es bueno leer y sobre todo practicar porque nuestro espectador está a hito de información narrativa audiovisual entonces esas expectativas clásicas por supuesto te permiten por ejemplo las tomas de transición ¿para qué necesito saber dónde estoy entrando? ¿revisen el catálogo de Netflix esta noche? capítulo por capítulo season por season y díganme la cantidad de inútiles tomas a las que está sometida la humanidad de perdón de ¿cómo se llama? de establecimiento la casa ¿qué necesidad tengo de ver la casa antes y enseguida voy a ver la casa dentro y voy a que no supongo que estaba en una casa la tengo que mostrar antes está yendo para allá el auto por la ruta que no me puedo imaginar que si estamos ya en el otro lugar llegó en auto hay una cantidad de 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 cosas que a veces pueden tener un sentido rítmico y a veces simplemente es la estupidez y les digo algo es muy difícil cuando la estupidez tiene ritmo eso es lo más grave de todo ¿alguna otra pregunta? ¿por qué está acá el señor? está de rodillas por favor por favor yo veía la película porque no veo bien no no, sí veo pero no veo es que hay mucha oferta veo veo mucho YouTube eso es la verdad y no vi lo del hoverboard que me hubiera ayudado mucho a estar mejor este Alejandro ellos se están formando nosotros somos los viejos este sí dale sí todo ¿sabes qué? todo ¿sabes qué? no pienso que mira en cada disciplina tiene sus tradiciones narrativas por ejemplo yo no sé ahora qué estará marcando la tendencia en la pintura no sé porque aparte no va a haber misiones muchas más tendencias pero te aseguro que hay una tendencia muy marcada que es esto va a ir a un museo querer ser relevante eso cada uno de ustedes tiene que investigar vos qué haces ¿de cine? ¿y de cuál te interesaba saber? ¿por qué preguntaste eso? ¿en qué estabas pensando? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿lo desarrollaste de alguna manera? sí, sí, sí ¿Cuál es el peor momento de una pareja? No, es el momento en que planean el futuro y todos empiezan a obligarle al otro a ir a esa idea de futuro, entonces que vamos a hacer tal cosa, ese momento es el más delicado del amor, es lo mismo en el cine, en la estructura narrativa, digamos cuando ya decís bueno y nos vamos a casar y nos vamos a ir allá y vamos a hacer esto y vamos a tener otro, cuando ya empezó eso hay que tener mucho cuidado, ahí empieza lo peor del amor. Y ahora vos decís bueno pero que estoy en contra de la familia y las instituciones, no, pero ya te habrá pasado y si no ya te va a pasar. El futuro es una determinación demasiado pesada para una existencia humana y te impide, aparte te impide estar en el momento. ¿Cuál es el mejor momento de una pareja? Voy a decir que una cosa va a parecer estúpida y es estúpida, pero el mejor momento es cuando uno se ve sin saber qué va a pasar, que solamente estar juntos es el gran plan, ¿no? Es puro presente, estar con la otra persona, por ahí ni siquiera tuvieran nada, están ahí y ya están ahí, sentados al lado, están felices, no hay ningún futuro. Bueno, esas son cosas muy hermosas que las perdemos muy rápido. Y pasa en la narrativa, cómo pasa en la pintura, debe pasar, no sé bien porque no, 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 pero la literatura pasa. Cuando, ah, esto, mirá, cuando, es esto, cuando, me voy a ponerle la ñ, cuando uno, cuando se desata esa estructura, ¿para qué te iba a decir? Esa, eh, bueno, ya me voy a acordar, pero tiene que ver con la ñ, sí, mirá, la ñ, la ñ. Este, no, bueno, otra pregunta, y ya me voy a acordar, que es una... Bueno, bueno, eh, eh, Antonio Di Benedetto. Claro, es la experiencia, piensen que, eh, pocas veces, ver una película es una experiencia. Porque una cosa es ver una película y seguir el argumento y que el argumento sea atractivo, que el argumento no es más que ir saltando hacia el futuro. Ay, ¿qué va a pasar? Ay, ¿qué le pasa? Te vamos a enamorar de aquel, ah, qué bien, yo estoy compartiendo, te pongo, 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 te pongo. El argumento es también lo que, digamos, vieron que hay mucha gente que dice el cine es entretenimiento y es muy importante el argumento y qué dice una película, eso es una gran confusión El cine no es el argumento El argumento es toda esa organización lógica que es la excusa con la que organizo el tiempo para compartir una experiencia con el espectador Ahí está ¿Alguna otra pregunta? El Diego Romero llamó más la atención Se lee Parece que estoy hablando mal de lo que se enseña No No, 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 no digo eso Digo que ustedes que ahora me van a explodir y que mañana me la aula y se vuelven a matar a la línea No, ojo, el bruto es el que tiene No, pero tú decirás algo Por eso, por eso No, por eso Pero tú decirás algo en todos tus experimentos o sea, el amor que o la devoción que está poniendo esa persona en tu proceso de aprender cosas que son clásicas que han servido para ser maravillas y también desastres y desgraciadamente se encuentran hegemónicas ese tiempo es importante si alguien en esta sala obliga a un niño a que haga esto, eso no está bien porque no es que hay una sola manera pasa que los docentes y es comprensible porque tienen responsabilidad y esa responsabilidad es amorosa con sus alumnos no quieren que cualquier cosa ah, yo estoy siguiendo acá mi loca voluntad y ese es un mamarracho incomprensible hasta para vos mismo entonces es muy difícil es lo que él preguntaba ¿cómo saber cuando le estás piseando mirá, cuando yo estaba en la cuarta semana de la cínaga vino una persona importante en la película y me dijo esto es un desastre era la época en que se filmó en 35 entonces se veían los daily que como ir viendo las tomas las ¿cómo se llama? las que se las ponen positivos y se las proyectaba se las revelaba y veíamos las tomas y me dijo mirá, son todos planos cortos no se entiende nada todo es muy frío son inexpresivos los actores y yo pensé era la primera vez que hacía una película y pensé me estoy hundiendo en el pantano de la cínaga y pensé bueno, ¿qué hago? no sabía cómo hacerla de otra manera entonces dije bueno, voy a tener que terminar como empecé porque no no se me ocurra de qué otra manera puedo hacer pero hasta que pasó muchísimo tiempo años hasta que yo sentí que funcionaba algo en la película porque ya estaba tan metida en el en el tuneo fino y en el en la puntilla y la no sé qué la lentejuela que no no podía ver la cosa entonces es muy difícil esto que estoy diciendo es peligroso pero digo prefiero que corran el riesgo de experimentar alguna cosa sin dejarse llevar tanto por las tendencias de lo que está de moda sin querer hacerse el loquito sino sinceramente tratando de pensar sobre cómo uno percibe qué quiere compartir prefiero ese riesgo que la perfección de lo que nos metemos en cualquier página donde haya algo audiovisual y vamos a ver esa perfección eso eso hay también algo de Por supuesto, tarde o temprano alguien tiene que venir y patearte del trono, digamos. Yo por eso trato de no filmar mucho, para que la gente no se arte de mí. Entonces, ya casi con la mano quebrada, ¿quién me voy a venir a patear? Pero sin duda, siempre hay que destronar a alguien. Lo que pasa es que esa forma de destronar no significa, lo que me parece muy estúpido que pasa en nuestro país, es que inmediatamente, ¡ay! La otra generación es un tarado. Ese error lo cometimos nosotros también. Y lo que es interesante es cómo va el movimiento general de la cosa. Pero es por esto de la autoafirmación, es tan fácil que es tan difícil decir, che, mirá, bueno, yo quiero hacer esto, frente a un montón de gente que dice, no, eso no... Es tan difícil saber si uno está en un error o es un capricho, o... ¿cómo saber? Si uno está descubriendo la pólvora o se está incendiando. Es inevitable, para poder hacer cualquier cosa hay que estar absolutamente decidido a fracasar. Porque si uno lo hace con seguridades... Yo también por eso disfruto mucho en los filmes tan seguidos, porque cada vez que hago es como si hiciera una ópera prima. Me olvidé de todo lo que aprendí en la última, porque ya pasaron cuatro años, seis años, ocho años. Y ese miedo, por ejemplo, ahora que estuve haciendo esto, que es como una cosa que parece tan excepcional y tan afortunada de trabajar con Björk, ese espectáculo para mí no tenía ningún riesgo. Porque estaba Björk, digamos, que Björk salga en calzones y cante, va a estar bueno. Bueno, ¿qué puedo hacer yo al que ponga en riesgo eso? Ahí no hay miedo. Y no hay nervios. Y para mí traten de estar en esa zona, en la zona donde es de nervios. No hacer la tirca, toma el fuera del foco así, no sé qué, no sé qué, la chica toda flaca. Traten de no ir por donde va toda la manada, porque no van a descubrir nada. Bueno, no sé, es muy difícil decir esto, porque también puedo estar alentando egos de inusitada productividad y absoluta ceguera. Bueno, la verdad les voy a ir mostrando. Están en esa zona. ¿Alguna pregunta? Sí. Gracias. Gracias. Bueno, mira, te digo una cosa, en esto osito puedo decir algo muy útil. Tu relación con el cine no es en relación a otros directores. Tu relación con el cine es, no con el cine, sino con el mundo. Bueno, vos lo que tenés que es observar el mundo y encontrar de qué manera podés transmitir lo que te interesa. ¿Cómo hacés, con qué elementos construís la experiencia que querés compartir con el espectador? Hay un error enorme de creer que la cinefilia y el cine cuanón es una condición del director. La primera obligación, por llamarlo de alguna manera, que uno tiene como estudiante de cine es de observación del mundo, de escucha. En las formas narrativas orales hay tanta originalidad de estructuras. Nunca, solamente alguien muy berreta cuando habla cumple con eso. La gente interesante, como vos decís, me voy a quedar a escuchar a esta persona, no cumple eso. Rara vez la deriva, la repetición, todas las cosas con las que vos podrías describir que suceden en una conversación, son tan interesantes como si las observás, escuchás. Por ejemplo, un ejercicio que yo hago en algunos talleres es solamente grabar audios de gente conversando y escuchar. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo sería la puesta en escena? Sin ver, escuchar qué pasa. Porque a veces hablan cinco personas, pero son dos personajes. A veces hablan dos personas, y esto religiosamente se cumple, y son muchísimos personajes. Porque nadie cuando habla, habla estrictamente con sus ideas y sus cosas. Uno es una caja de resonancia de todo lo que emocionalmente te afecta. Y te vas a escuchar diciendo frases, bueno, ojalá que no estén escuchando mucho todas las frases que se dicen ahora, porque es un vacío enorme. Pero, digamos, ese ejemplo que para mí es muy bueno, dicen, ¡ay, estás hablando igual que tu mamá! Es que no está hablando igual que la mamá. No tengas miedo que ella va a ser igual que la mamá. O él va a ser igual que su mamá. O su papá. Es que uno está resonando en la inmersión sonora en la que has crecido. Entonces, para mí la obligación de ustedes, de los que sean, que eran, que decían ser directores, guionistas, y les diría, amas de casa, la obligación, creo, de un ser humano es observar. Primera, observar qué pasa en la vuelta de uno. Aunque quieras hacer películas de extraterrestres, esos extraterrestres van a estar basados en tu abuela, tu tía, digamos, de alguna manera, van a ser esas formas de entender las relaciones, lo que te va a organizar a vos emocionalmente. Así que la observación es lo que debe ser una práctica constante. Sí, pará, ¿había alguna persona que había levantado y la dejamos? No, se fue. Sí, bien. Y ahora viene otra, una última pregunta, porque ven el señor Roque. Sí, una última pregunta. ¿Quién le dio en toda la mano? Ah, perdón, dale. En muchos directores diversos, digamos, no sé qué decirte, pero, digamos, todos los que a ustedes les gustan, también me gustan a mí, digamos, lo que no me gusta son la gente que con su narrativa afirma la realidad. El mundo es así. Que no dudan. Por eso me gusta el lenguaje más ambiguo donde... No el lenguaje ambiguo, donde... No hay conclusiones morales sobre las cosas que están pasando. Eso es en general lo que me gusta. Pero te digo sinceramente, para mí, escuchar a la gente, estar así como con los vecinos, la familia, eso es para mí... Por eso nunca me pude ir a vivir a otro país. Eso es para mí la fuente de... No digo de inspiración, pero de lo que me... Por eso yo voy a Salta y siento como 100 ideas por segundo, y acá, bueno, 10. Y en Europa, nada, quiero comerme una croissant. Porque lo que me estimula es mucho el habla, y las conversaciones, y las expresiones, y todo eso. Bueno, y ahora, señores, voy a presentar a un gran diseñador. El señor Alejandro Ruz. Y cuando espero que no sea falso, y esté explicando de dónde y cómo trabaja con sus clientes, yo voy a hacer unas intervenciones. Bueno, yo les voy a contar un poquito, les voy a mostrar mi trabajo, y les voy a contar un poquito cómo lo hago, y Lucrecia va a empezar a hablar mal de los proyectos. Bueno, visualizamos. ¿Cómo sería esto? Bueno, yo diseñaba tapas de discos. Bueno, ahora no hay más discos, así que les voy a contar algo retro, algo del pasado. Yo diseñaba para Espineta las tapas de Luis, y siempre una experiencia increíble ir a verlo. Un día fui a la casa con mi cámara, le dije, bueno, hace unos árboles, el disco se llama Para los Árboles, y le pedí, bueno, hace unos árboles con las manos, y le saqué una foto, y ahí está la tapa. Esta es, bueno, un disco se llama Pan, me dijo Luis, el disco se llama Pan. Y, bueno, acá trabajo por la ausencia del elemento, y es el mantel. Lo que acá no se ve, es que el disco impreso tiene la textura del mantel. Otra vez con la textura, el disco se llama Los Ojos, y está como escrito en braille, o sea, vos podés tocar la tapa, y está escrito con esos puntitos, imitando el braille. Y este es el último disco que hago para él, de estudio, que se llama Mañana, y yo dije, bueno, hagamos, Luis, una escalera al cielo. Y, bueno, se nos fue. Sí. Porque ahí yo le dije a Luis que sea él, subiendo una escalera, hicimos la foto, y no le gustó. Y le dije, ah, ¿no te gustó? Bueno, hacemos un dibujito. Y él dibujó ese muñequito. Eso tiene que saber, señor. Este es el disco en vivo, del último show que dio en Vélez, que fue impresionante, cinco horas de música. Es simplemente la foto del pasillo donde ensayaban los músicos, y que me pareció que era como un alien, como un sed de luz, un poquito. Acá pasó algo muy raro. Después, cuando él se murió, hicieron versiones folclóricas de sus canciones, y cuando le pregunté al compilador cómo se llama el disco, me dijo, Raíz Espineta. Y yo recordé que una vez, haciendo para los árboles, le pedí a Luis que me dibujé árboles. Y me dijo, ni se te ocurra usarlos en la tapa, te los hago para vos. Bueno. Ya estaba muerto y no me había... Pero el disco se llama Raíz Espineta, y él me dibujó una raíz, así que vino del más allá. Otra que viene del más allá... Perdón, que ahora le voy a mostrar Cerati, le voy a mostrar... Es muy viejo. Muy viejo mi trabajo. Bueno, Juana, cuando empezó a hacer música, me llamaron para hacer la tapa del disco. El disco se llama Rara, y a mí se me ocurrió hacer como una carpeta con sus recuerdos, y uno abre el disco y hay fotos de ella, de niña, de adolescente, y las letras están escritas como en una hoja de agenda. Ese es el segundo disco de Juana, que se llama Segundo, y bueno, simplemente fui un día a su casa con mi cámara también. Yo no soy fotógrafo, no sé sacar fotos, pero le hice esta foto y... ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, es un cable que compré en Trucho, seguramente. El problemito. pará, Ale, ¿no estás contando cómo llegás a eso? Y... Ah, bueno, ahora, mira, no estoy ni llegando. ¿Cómo llevo a esto? Bueno, jugando, porque fui a la casa de ella, pasamos, ella vive en Pacheco, en la Casa Quinta, bueno, todo el día ahí, de sol, jugando y diciendo pavadas, y le digo, bueno, ponete el pelo arriba, encima de la cara, como un bicho canasto, como... porque es un poco ella también. Otro disco de Juana, que es un simple... pará, no sabés explicar. No voy a explicar, yo menos mal que vine a esta charla. Porque Alejandro tiene un sistema que es muy fascinante, que con sus clientes, no hace un brief de, hay, esto, esto es mi objetivo, mi target, de no sé qué, los lugares donde voy a reproducir. Lo que Alejandro hace es que agarra al cliente, lo acompaña a una fiesta, bueno, con Pablo Lozano, fue de gira, más o menos. ¿Lezcano? Pablo Lozano, señor. ¿Lezcano lleva a tu casa, Pablo? ¿Te acordás? Me lleva a mi casa. No, lo que él hace es, como meterse, como, conozco, entrar en una relación con la persona que, en ese sentido, se parece mucho más a lo, a ese... esa idea de estar inmerso en esa línea. Digo eso porque, a veces, y aparte porque hacemos cosas juntos, siento que tenemos un sistema parecido, que es, no es tanto que le expliquen una, ¿no? Vieron que el cliente, ah, es buen cliente, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y es como, eso que se llama brief, no sé si ya no existe más, porque, no sé, pero bueno, era como donde el cliente explica sus objetivos, lo que desea de la pieza. vos nunca trabajás así. No, no, por eso las tapas son todas distintas, van a ver que no es lo mismo el lenguaje que usó para Juana que el que usó para Miranda o para damas gratis. Claro, entonces, en ese proceso de inversión aparecen cosas inesperadamente significativas. Eso es todo lo que quiero. Gracias, querida. Otro disco de Juana que se llama Son, es simplemente ella encima de un tapiz que hizo la tía abuela, este se llama Un día y lo que hago es, digo, bueno, mover la cabeza, mover el pelo, entonces, y está duplicada la carita, pero es una muñequita. Este se llama Weed 21, no, no sé qué pasó acá, pero esta es esta para acá. Gané un Grammy, pero... Pará, yo te digo qué pasó acá, acá estaban muy copados con la Pichapón. Con la Pichapón, sí, pero adentro se ve más de la Pichapón, no en la tapa. Y este es el último que se llama Halo, que en realidad este es el boceto, pero después no nos salió bien cuando lo quisimos volver a hacer y bueno, quedó así. Bueno, acá está Cerati, este disco se llama Mor Amarillo y salió creo que en 92 y en esa época bueno, estaba todavía eso de estéreo junto y lo que había que hacer era, por suerte la compañía nunca se mete en las decisiones que tomamos con el músico. Entonces, bueno, por eso se pudo hacer esta locura que simplemente es una caja amarilla con un agujero en el medio que no atraviesa de lado a lado. Entonces, boca nada. Esta es una traducción literal de lo que yo hoy escuché cómo era el disco él me dio el demo, estuve muchos días escuchándolo, lo escuché nocturno, sofisticado, oscuro y bueno, eso es lo que intenté hacer en la imagen. Es un disco post-mortem que se llama Infinito que es una cinta de grabación del estudio de él. Pero es bastante obvio. ¿Cómo, cómo? Es bastante obvio. ¿Eh? Bastante obvio. Bueno, no sé, a veces tiene que ser obvio. Yo sé que no le tengo miedo a la obviedad. No tengo, no es un miedo, o sea, vas a ver más adelante es más obviedad. Esa es decir, empiez. Este es un disco de Cerati que donde él aparece como cantante invitado de otras bandas. Se llama Satélite. Este es mi primer trabajo importante para su estéreo. Acá, bueno, si hay diseñadores en la sala les quiero contar mi experiencia de jovencito que ahí dije ¡ay, qué linda esa tipografía de moda! Y miren hoy lo que es ver esto. Es horrible. No, no usen nada que está de moda porque pasa. Este es el mismo caso, la tapa me parece bien la imagen lograda pero la tipografía es malísima. Este es un rediseño de un disco que se llamaba Confort y Música para volar para volar. Este es el último concierto que es el público. El logo del regreso. Este es el afiche de regreso que lo hice inspirado en la tapa del primer disco que es esta que la hizo Alfredo Lois. Esta es una caja que salió con todos los vinilos y bueno en realidad acá no se ve bien pero esas rayas son de tornasoladas y cuando uno mueve la caja tiene un movimiento muy interesante. Un disco es que la compañía dijo ¿te parece? ¿paquiera disco de Sabina y Paez? Bueno se juntaban para hacer un disco y había ¿por qué no? las fotos de ellos dos en la tapa y yo dije bueno SP sal, pimienta enemigos íntimos y le dije Fito por favor ayúdame y bueno él decidió que era esto. y acá cuando Fito me dice el disco se llama Modipueblo y yo dije bueno ¿qué más Modipueblo que Susana? y fuimos un día al camarín a verla en el estudio de televisión a pedirle que nos preste la foto y dijo bueno pero tiene que retocar la nariz porque ahora tengo otra esta foto es de los 80 esta es una etapa incomprendida a mí me encanta esta etapa nadie nadie le se dio cuenta yo acá lo que hice fue que busqué en internet un doble de Fito Paez que cantaba en casamientos y bautismo compañeros de 15 y los cité que venga a una mansión que se ve alquilado Fito en San Isidro y nos juntamos a hacer las fotos y es un delirio es parecido ¿estas fotos son tuyas? no de Nora Nora ¿cuál es cuál? ¿sabes que Cecilia Rod no lo reconoció? este 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 es otro disco de Fito que tenía todavía se podían hacer tapas raras y tiene esa forma como de un huevo y este es el último que se llama La Ciudad Liberada que es bueno en el cuerpo de la novia de Fito le pegué la cabecita de él mamasónico bueno este también Miami cuando me dijeron ah el disco se llama Miami yo dije bueno doy vuelta a la Argentina y pongo Miami en las cataratas y y ellos ay te parece y acá fue la única vez que yo dije no chicos la tapa es esta y punto bueno esta es muy sutil pero este es el disco la 2B de ese disco de Jessica esta es infame bueno el disco se va a llamar gratis hice miles de bocetos gratis gratis Adriana y me dice no le cambié el nombre se llama infame y el que entrega el disco mañana y bueno entonces robé el logo de fama y ya infame este se llama a propósito que el disco tiene esa forma entonces cuando uno abre el disco hay como unas cartas de tarot ahí adentro con las letras este es un maxi que se llama Bumpy mi hijo que estaba sin dientes saqué una foto y salió la tapa impuesto de fe bueno después te explico no la entendés con el título yo tampoco un disco un disco de paratambiónica que tenía esa forma como de como es como un ay sí la animación anda solo de una vez es como el lenticular ¿ves? dividido es un dibujo de Arnedo que al abrirlo se le ve la nariz vengo del placar de otro acá le dije uy los tres se visten de negro bueno nos fuimos a Uruguay a hacer las fotos de este disco ahí donde Ricardo tiene una casa pero explica porque es este impreso sobre ah este sí este disco es de impreso sobre un tornasol entonces cuando uno lo ve va como cambiando de color acá bueno siempre es más lindo ver la pieza impresa una cosa que ya Spotify nos quitó este es también Bersuit cuando me llamaron dije uy Bersuit no sé qué hacer porque no es muy mi estilo de banda entonces dije bueno a ver quién trabaja con ustedes el fotógrafo que se llama Salvador Batalla me dio una caja llena de fotos y elegí esta de la sobrina y le pegué dos ojitos encima o sea todos los discos tienen esos ojos pegados otro de Bersuit que se llama testosterona son unos mates hechos con bolas de toro bajo fondo es un disco de tango electrónico bueno es plasticola este de Juan se llama para Dios Lunares si ahí ven el lunar ¿es de él? no de ella estas son versiones de temas de papo hechos por Juanse y bueno compré un cuero y escribí con tachas el nombre del disco cada tapa no, no, no esto es una foto un maxi un disco de Isla de los Estados que es un archipiélago de rompecabezas o flora y fauna estas son bandas más under las pelotas acá lo que hice fue con una gubia compré una madera y hice un grabado las pelotas acá en Miranda cuando tocaron en Navidad los vestí de de Pesedri acá el disco en vivo de Miranda y llaman todos los fans de la banda y los cité en un teatro y están los Miranda mezclados entre el público y estos son cinco fans de la banda en la tapa del disco que no lo podían creer citando la tapa esta del álbum que no la hice yo bueno esta es de Miranda y cuando me dijo Ale bueno el disco se llama el disco de tu corazón yo dije ese nombre ¿qué hago con ese nombre? bueno lo puse en la contratada no es parecido y no obviamente la empresa no aciertó a decir que no podíamos entonces tuvimos que sacar la edición de venta y hacer esta acá ha cambiado a esas dos masoquistas este magistral bueno eso es todo con productos de limpieza bueno un disco en vivo y este es el último que se llama Fuerte ahora estoy haciendo el nuevo sale el fin de año un disco que hizo Moura con Ale Sergi se llama Choque Meteoro que es una banda también de Ale que tiene con Cachorro y Didi este es el último de Meteoro que salió ahora solo en vinilo y tiene esa forma del vinilo a ver si la cámara me acompaña ven no está en CD la edición era más simpatía también era el cubo que se armaba pero no no me la dejaron hacer disco de Julieta Venegas limón y sal este que no salió que a mí me encanta esta tapa no salió se llama cosas raras ve que tiene la oreja de el señor es poco ella con la oreja de plástico un disco de un compilado lo mejor y este se llama Otra Cosa uno de Leo García que se llama Vos después Leo le hicimos este que es como un maxi redondo que él tiraba como frisbee al público este es Javier Amena que bueno vino un día a casa nunca había hecho un disco ni nada y yo bueno no soy fotógrafo pero le hice todas estas caritas y después las superpuse este se llama Mena el segundo disco de ella estos son maxis las joyas ¿eh? este no te gusta o este los dos no te gustan mucha cosa ¿no? no esto es un maxi no importa no es importante es una canción aparte el gusto no es importante ¿no? o sea si vos decís no me gusta me tenés que dar un argumento no me parece como medio Game of Thrones no sé y el vestuario y el vestuario y la espada como quiche un poquito este también quiche y este acá existe un disco de Sandra Mianovil que se llama Soy lo que soy que salía ella desnuda en los 80 me encantaba yo vivía en Tucumán y para mí ver esa tapa era como wow entonces un poquito citando eso y este es el último que se llama Espejo que es muy linda la edición vinilo está toda espejada esta tapa este es Atlético decadente un perro de jockey este es Vicentico que se llama Los Rayos y tiene el disco se abre así este es solo un momento de Vicentico también ganó un Grammy esta etapa esta etapa la veo bastante cinematográfica vos que opinas muy buena está bien esta porque que hace ese aún ahí arriba que hace ese perro que hace ese perro ahí ahí está me encanta fue un fracaso también me encanta esta tapa porque está él le dije por qué no no te vestís de la dueña de la compañía entonces ahí hacemos como que el que está en el medio es el gerente de la compañía después la señora la dueña y el otro es como el director de arte que está con el Grammy como el representante y están todos los discos de oro y lo hicimos en la compañía de discos a la foto y él se paseaba de buscar por todos los pasillos nada fue espectacular este es uno de Melingo que se llama Valillera otro de Melingo que se llama Andas hace tango acá está el disco de Pablo que un día vino a casa y me empezó a contar toda su vida su pasado de las drogas del exceso de no sé qué yo dije ah y tenés tatuaje sí sí tengo tatuaje y dije a ver levantate la remera se levantó la remera y le saqué esta foto de su estatus este es un disco de Daniel Medero que se llama Travesti y yo encontré una foto de la calle de un tipo cualquiera una foto en la calle y dije ah pongamos esta foto en la tapa y el representante me dijo no va a venir no va a ser un juicio ah dame una foto tuya entonces ese representante de Daniel este se llama Recolección Vacía y el disco está en la tapa cuando uno lo abre se ve que el librito está el traje está impreso en la tapa del libro estos son Maxis música electrónica este es un disco de audios poli que cuando lo abre uno lo abre tiene esa forma irregular uno del descueve también al abrirlo que desarma este cubo este es una una peluquería que se llama Rojo vino el dueño acá se me dijo me haces la tapa del disco y yo dije ah a ver te corto un poquito de pelo le corté los pelos atrás y lo puse en el escáner y lo imprimí en el CD este se llama aliento como eran pocas copias había que hacer no sé 300 copias un disco under entonces le rociamos pegamento al plástico de la tapa y cada tapa es distinta que es como si el aliento sobre el vidrio y acá ya la de desmaterializar el disco es uno de ellos que es amigo mío que se llama Carisma hicieron un álbum el año pasado y me pidieron hacer la tapa y entonces hicimos esta tarjeta que es como una tarjeta de crédito y atrás tiene el código para descargarse el álbum o sea no existe el físico ya para qué bueno una postal que hice para la señora dorada porque bueno el afiche contá pelusa qué pasó con el afiche el señor demoró 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 y lo hizo lo dejamos ahí pero yo no 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 claro pero no fue una decisión no no fue una decisión yo estaba estuvimos trabajando juntos dos meses 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 y vino un productor y dijo no entonces bueno por eso no trabajo para el cine porque siempre viene un productor que dice no esta semana santa en Morocco era una discoteca que había acá en los 90 muy fuego muy cualquirismo y un amigo mío que se vistió de monja y tocó como di yo en semana santa y ahí abajo dice nuestra reina Isi junto a Leo su madre quien se rapó para que su hijo pudiera confeccionarse la peluca que aquí exhibe esta es la tapa de radar del día de la madre y como me la prohibieron hice la postal la única vez que me prohibieron ahí en página 12 una fiesta que se llama Brandon una fiesta gay Moby Dick y él salió en tres en tres libros partido en tres la ballena esta es una revista de arte visual que se llama Ramona que no tiene ilustraciones es tipográfica está resuelta en papel blanco y tipografía negra helvética negra este es el último número el 101 y ahí dejó de aparecer una revista de cultura japonesa que se llama Tokonoma aquí me pongo como sería artístico no hay concepto esto es un unos pasículos de educación sexual que salían con página 12 este es un suplemento que se llama Soy que sale con página 12 los viernes ya hace un año que no trabajo más ahí pero bueno les voy a mostrar algunas tapas este es sobre el popper que es esa sustancia que toman los gays para tener sexo y para bailar que viene en ese frasquito y la inhalan y bueno quedan sin cabeza el gay sin cabeza este es el San Valentín género sin encaje ahí abajo dice cuando hay actividad de género y orientación sexual no son parejas bueno acá casi me echan orgullo y sexualidad en la vejez activismo lésbico en España archivo lésbico esto es demorás pero ¿entendés? está un poco fuera de foco la imagen si la cámara me acompaña bueno son almejas aunque no las veamos es una canción de Marilena Ross porque abajo dice ¿por qué las lesbianas parecen invisibles? ay demora esto es sobre los osos que son los gays gordos y peludos o sea una gay el papa esto me re divierte ama y le cambié las cabezas y no queda mucho mejor queda mejor a mí me gusta hacer me gustaba hacer como revistas distintas de otras como paparazzi citando citando revistas de chismes o revistas truchas esta es sobre la la comedia musical acá dice ¿se puede hablar todavía de disidencia gay? amistad entre las mujeres y los gays marihuana y gays ponemos cuando la media naranja no es una sola bueno ponemos ah ahí está la censura son roscas son churros son churros entonces con lo que tengo en la cocina con lo que tengo con lo que tengo en casa se hace y este es otro suplemento que se trae los domingos que se llama radar que bueno es argentino esto es sobre legalización de la marihuana 100 años del hombre que inventó el SD cumplió 100 años Hoffman o sea que las drogas no hacen mal ¿no? la concursión 100 años cumplió bueno esto es lo que ya saben del 11 mafia en la fórmula 1 Malvinas ahí están los hielos que tienen la forma de Malvinas Michael Jackson vuelve más blanco que nunca vuelven los gatos ese soy yo con una careta de 2 pesos de 11 bueno como no hay recursos se hace con lo que hay con lo que hay este es un libro de Roberto Carlos y entonces puse un millón de amigos menos uno que es el que está chiquitito ahí abajo saliéndose y son todas fotos de él con sus fans Roberto Carlos con sus es fea de ver pero bueno judío banana mira yo encontré el unicornio azul de Silvio ahí abajo dice Silvio Rodríguez grabó sus canciones perdidas el rock de los 60 Mick Jagger 100 pajaritos la historia de Copacabana es el libro de Naomi Klein en Ologo acá el mismo recurso para Bukowski un pedazo de etiquetas de alcohol este es el documental de Michael Moore Crash Cash me encanta nadie le dio bola proyectos inconclusos el ciclo que convocan artistas e intelectuales a contar eso que nunca pudieron terminar calentamiento global también fui al kiosco me compré una bolsa de globos y una caja de fósforo gasté 50 pesos prueba sobre el desarme esta es Juana no sé si ven el brazo gigante larguísimo Mariana Walsh cuando se murió otra vez Michael no sé si ven ahí que está el mapa de Europa en el casco la guerra de hielo la guerra fría acá este bueno esta pisa sirve para reflexionar sobre el estilo porque muchas veces uno usa el estilo yo uso los estilos como los colores bueno si quiero hacer una tapa con el estilo del hip hop bueno uso esa paleta gráfica y este es otro suplemento que se llaman las 12 que sale los viernes también chicas mujeres en página 12 este es el elogio del beso vivir sin sexo una muñequita sexo oral estar sola bisexualidad este es un lápiz que también que tenía en mi casa son todas cosas mujeres asesinas mujeres de dictadores revolucionarias mientras alcohólicas contra viento y marea porque en el encuentro nacional de mujeres que parece que hubo pelotera jugamos en el bosque y mientras el anillo de compromiso no está en el bosque de rildos ver porno que es un ojito pero bueno se entiende ¿se entiende no? los vínculos familiares ahí abajo dice los juicios mediáticos y sociales sobre el deseo femenino y la puesta en mercado de la pastilla que estimularía ese mismo deseo ¿en qué quedamos? no existe la pastilla esta bueno lo hice porque el suplemento es feminista si no no se puede hacer el chico los problemas de sexo no utilísima y de sobre adopción bueno terminó prendamos la luz ¿preguntas o nos vamos a cenar? ¿a dónde? ¿allá? sí más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte ¿qué? ¿qué piensas de eso? ¿el meme? ¿qué es un meme, nena? el meme es jajaja pero bueno no sé por qué siempre están mal diseñados fea tipografía fea imagen una ocurrencia un jajaja y se pasó de página no sé es gracioso pero es un pedito no soy muy fan del meme no soy muy fan del meme no soy meme es mero no me hagan el chiste fácil porque yo sé no me hagan el chiste fácil bueno no quieren hacer pero de las chicas ¿cómo surgió la colección o el diseño? no el diseño yo tengo mucha onda con la editora que es Ana Viola y empezamos a trabajar juntos y pelotear y ella me cuenta un poco yo no leo tengo un problemita no sé si saben no leo entonces ella me dice mira el libro me hace el resumen me dice el libro se habla es tiqui 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 y yo le digo ah ¿puedo poner un perro en la tapa? bueno sí es muy es eso pero hay mucha chispa con ella ¿entendés? entonces mismo con los músicos con los músicos tengo mucho mucho peloteo porque así es como sale la cosa si no si eso no no está no no sale bueno una más que sean curiosos que no se queden mirando dibujitos y que vayan al cine que vayan a bailar que prueben cosas que no están bueno bueno pero bueno pero es increíble me leen la mente es fantástico ya podemos seguir online y las preguntas me las hacen y yo las contesto online así es bueno una más y nos vamos a comer porque ya me parece si no tenés que gritar porque la señora no la abuela está bueno mira hay muy buena la pregunta yo cuando salió viste a propósito el disco de Babasónicos yo le pedí a la compañía dije hablemos con Spotify con las plataformas digitales porque esa boquita yo la hice animada entonces bueno aprovechemos los recursos de lo digital ¿por qué no hacer ¿por qué en Spotify cuando cliqueas la tapa se abre una pantalla gigante toda animada con situación o sea hola aprovechemos los recursos es rarísimo que todavía yo creo que me imagino que en un momento eso va a pasar que las tapas van a empezar a ser a tener más vida que la estampillita esa que tenemos ahora porque es una tristeza o sea yo tengo bueno ahora vi que en Spotify algunas canciones tienen como videítos animaciones medio pedorra todavía no no está medio como así no más pero por ejemplo ahora que estoy para hacer el disco de Miranda yo tengo cada canción quiero que tenga una animación pero parece que tecnológicamente todavía para los países nuestros no no estaría haciendo posible sí porque mirá yo a mí me gusta mucho ir a bailar todavía sigo yendo a bailar me gusta ir a discotecas a shows empecé a bailar fui al resultado de la Mona Jiménez de la Mona Jiménez en cemento el dicho que me presentó Melero Melero resultó los soda y bueno bailar discotecas cosas listo cerramos un pequeño momento nosotros dos somos del interior pero pasamos por esta universidad por la UBA y está brava la cosa pero aguanten porque no hay nada mejor que la diversidad que hay en esta universidad así que así que aplausos 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 aplausos